Hola a todos, hoy quiero empezar con una nueva lista de reproducción en mi canal de Youtube. No tendrá nada que ver con lo que vemos habitualmente en mi canal, ya sabéis, técnicas de costura, tutoriales, reseñas burda... En este caso quiero enseñaros desde el principio como voy aprendiendo poco a poco ganchillo, de una forma autodidacta, desde cero. Y con pretensiones de llegar a hacer un proyecto, pero bueno, al principio vais a ver el punto corredizo, el punto bajo, el punto alto... Porque vamos a empezar, como os digo, desde cero. Animaos a aprender ganchillo conmigo o a aportar sugerencias para que el aprendizaje de ganchillo sea un éxito. Si os apetece, suscribiros y no os perdáis ni un solo de estos videos.